¡Aquí está Alfredo Narico y su grupo SESACIÓN JUVENIL! ¡Aquí está Lara Producciones Internacional! ¡De la mano de Dios! ¡Esto es un exitazo! ¡Los huevos, huevos! ¡Alfredo Larico! ¡Sensación JUVENIL! ¡Ahora! ¡Que lo baile todo el Perú y el mundo! ¡Ese zapateo! ¡Como dice! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Sas, chalita, sas! ¡Sas, chalita, sas! ¡Sas, chalita, sas! ¡Qué bonita te puedes! ¡Ahora! ¡Muévete! 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 ¡Y lo cantamos! ¡Hoy quiero llorar! ¡Me duele saber que tú! ¡Ya no estarás aquí! ¡A nadie más amaré! ¡A nadie más que a ti! ¡Por eso! ¡Hoy quiero llorar! ¡A nadie más que a ti! ¡Solo aquí! ¡Por eso! ¡Eh! ¡Hoy quiero llorar! ¡Sin llorar, Nicol! ¡Hoy chulito! ¡Amor y se encontrarás! ¡Cariño se hallarás! ¡Hacía la vida! ¡Pero un amor como el mío! ¡¿Qué pasa, Nicol? ¡Eso nunca, jamás! ¡Eso es lo que tú piensas, chiquita! ¡Y para el poeta Johnny Campos! ¡Esta es tu canción! ¡Papito Carmelo Ramos! ¡En el cielo! ¡Siempre sale! ¡No! 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 ¡No Y ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Y por eso ¡Qué cosa! Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Y por eso Hoy quiero llorar Tal vez, Cholito, amores encontrarás Tal vez, Negrito, cariño, tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos, tan estro, inmenso amor ¡Qué chiquitadita! Tal vez, Cholito, amores encontrarás Tal vez, Negrito, cariño, tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos, tan estro, inmenso amor ¡Ay, qué rico! De este pasito lo bailas así De este pasito lo pasas así De este pasito lo bailas así Rico, 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 rico ¿Cómo vas ahí? Dale, dale De ese pasito 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 ¡Abre! Riquito, riquito, riquito ¡Oye tú! ¡Vámonos! Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro ¡Ese es zapateo! ¡Vamos! ¡Sas, Cholita! ¡Sas! ¡Ahí! ¡Sas, Cholita! ¡Sas! ¡Ahí! ¡Sas, Cholita! ¡Ahí! ¡Para que seas, Cholita! ¡Ya va! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Zapateo! Ahora, lo que sea quedado sigue atrás, pase, pase, pase Ahora, eso sí, ahora Qué rico Barbijos arriba, barbijos arriba, barbijos arriba Y un poquito de alcohol para desinfectarnos Vivi López Estudio Kevin López-Carlo Sonido de chocolate Atención Sur Internacional Con cariño, Lana Producciones